Música E.J. Vishal Remix, Anandapur se 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 E.J. Vishal Remix E.J. Vishal Remix, Anandapur se 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 E.J. Vishal Remix E.J. Vishal Remix, Anandapur se 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 Ya lo mejor es decir o no Ya lo mejor es decir o no Ya que el Bayern que les no se llama A ver tu mi vida No te sé que me llamo Y malo, 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 malo Lo que mi fule es un chavo Es un chico en cuya es el meclo A quien te sigo Ay llenando de grievo Y malo, malo, malo Y malo, malo, malo Y malo, malo, malo DJ Vishal Remix Anandapur Singh DJ Vishal Remix